¿Hay ya algunos acercamientos? Sí, sí los hay, siempre los hemos establecido. Afortunadamente, como nosotros también provenimos del movimiento social, tenemos amistades y relaciones desde antes de asumir la gubernatura, que hoy esos puentes establecidos previamente nos sirven para ir en una ruta de diálogo, de armonía y de construcción de grandes acuerdos. ¿De la Suta de Copula, qué es lo que le ha dicho PGRC y los...? Lo mismo que saben ustedes, ya saben que es un asunto que tiene una gran parte de secrecía, por lo delicado que son estos casos, y esperemos que en breve tengamos el anuncio oficial por parte de las instancias institucionales correspondientes. Lo que sí sabe es que sí hay más casos sujetos a investigación. Bueno, se ha dicho que se va a ir a fondo en la investigación, no solamente por los sucesos de Iguala y su entorno, sino porque es una ruta de investigación que la Procuraduría General de la República realiza y que nosotros ayudamos para el éxito de ello. Me da mucho gusto a ustedes.